El hombre, al parecer, habría estado en la escena de los hechos. El día 31 de octubre del año 2010, cuando murió Luis Andrés Colmenares. Al parecer, él podría ser llevado a los juzgados de Paloquemada a una audiencia de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento intramural por haber participado como presunto autor, al igual que Carlos Cárdenas, del homicidio, de lo que podría ser un homicidio, que es lo que investiga la Fiscalía del estudiante de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares. La información es de fuentes cercanas al proceso y se cree que vendrían otras órdenes de captura y que algunas personas estarían saliendo del país para evitar estas capturas que realizarían las autoridades, precisamente la Sijín de Bogotá, serían los hombres que estarían buscando en estos momentos a Jorge Moreno, el padre de Laura Moreno, la joven también procesada por la muerte del estudiante de la Universidad de los Andes. Es la información que hay de último momento en el caso que se lleva por esta investigación en la Fiscalía General de la Nación. Guillermo, ubiquemos un poco al televidente y contémosle en qué va el proceso en este momento, qué fue lo último que ocurrió en el caso Colmenares. Bueno, en este momento hay tres investigaciones, es una ruptura procesal por un mismo hecho. Está la investigación en contra de Carlos Cárdenas, que es lo último que ha conocido el país, el joven se encuentra recluido en la cárcel a Modelo de Bogotá, como presunto coautor de homicidio agravado doloso, pues él habría sido la persona que con una botella había golpeado en la cabeza a Luis Andrés Colmenares, una de las causas de la muerte del joven. La otra investigación que se adelanta, paralela, es la de Jesse Quintero y Laura Moreno, señaladas de conocer de este hecho. Los homicidios son falso testimonio, encubrimiento en homicidio y participación en este homicidio para Laura Moreno. Bien, estas dos jóvenes se encuentran recluidas en sus casas, tienen el beneficio de casa por cárcel, mientras se adelanta la investigación. Y el tercer proceso es el de la mamá de Carlos Cárdenas, la abogada de Carlos Cárdenas, hablamos de Aida Acevedo y de María del Pilar Gómez, quienes también están siendo procesadas, y ellas, porque al parecer pretendieron cambiar el fiscal del caso, el fiscal Antonio Luis González, que es el que investigaba a Laura Moreno y a Jesse Quintero porque lo cambiaron por Marta Lucía Zamora. Ahora él es el responsable de investigar a los autores materiales del hecho y habría sido él la persona que solicitó ante un juez de la República la orden de captura en contra del papá de Laura Moreno. Guillermo, ¿entonces uno podría decir que el silencio de Laura Moreno se debía a esto que está ocurriendo y que hoy estamos contando en este canal el tiempo? Al parecer esa sería la razón por la que Laura Moreno no ha querido contarle a la fiscalía lo que pasó esa noche. Estaría al parecer encubriendo a su propio padre, quien habría participado en la muerte del joven Luis Andrés Colmenares. Eso es lo que se puede deducir de lo que ha transcurrido en estas diligencias judiciales que nosotros le hemos llevado a lo largo de los meses a través de las emisiones en directo, a través de Canal El Tiempo. ¡Gracias!